Rodrigo, mi ex habla mal de mí, mi ex en las redes sociales me injuria, hace chismes, inventa cosas de mí. A todos nuestros amigos les dice cosas que no son ciertas. Y tengo ganas de vengarme, tengo ganas de callarle la boca, de hacerlo pagar. Por supuesto que como cada persona adulta tiene derecho a elegir qué rituales se pueden hacer, esto me pregunta la chica. Como persona adulta tú tienes derecho a elegir rituales de venganza, ¿no? Rituales que tienen que ver con la magia negra, no con la justicia divina. La justicia divina es amor, la justicia divina no es castigo. No hay justicia divina como creemos los seres humanos que creemos que Dios castiga. Dios es amor. Pero podemos elegir los rituales para castigar. Entonces si vos haces un ritual para castigar, de los cuales hay muchos, ¿eh? Para asalar, para callar la boca, son todos rituales para atacar. Entonces la persona te ataca hablando mal de ti y vos devolvés el ataque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, que estabas bien, que estabas feliz. Te ves afectada por los chismes y entonces empezás a vibrar bajo y la solución que vos encontrás es vibrar tan bajo como la persona que te está atacando a vos. Porque vas a recurrir a la magia negra para castigar a la persona. Entonces, cuando me preguntas tú, o en general me pregunta la gente, ¿pero qué rituales entonces hay que hacer? Es que nos enfocamos en hacer rituales para castigar, para hacer callar, para dominar. Y cuando queda una persona herida, porque tú dejaste a esa persona, porque tú te diste cuenta que no estaba tu corazón ni tu vida ahí, te fuiste y emprendiste un camino nuevo, la persona herida queda durante un tiempo justamente con la herida en carne viva. Y necesita decir, porque su ego es que tú eres mala, que tú eres lo peor. Seguramente si tú le dirías que vuelves, seguramente si tú le dices que quieres tener sexo con él, la persona inmediatamente diría así, a pesar de todo lo mal que habló. ¿Por qué? Porque hay ego. Ya esa persona se está castigando sola. Lo que pasa es que los rituales que tú debes hacer tienen que ver con sanarte, con poner tu energía en abrir el camino, en la prosperidad, en un nuevo amor, en el empoderamiento. Los rituales deben ir por ese camino. Ahora, si vos haces rituales o trabajas la magia o la alquimia, solo para castigar vas a trabajar el aspecto negro. Y además te diría, la persona ya te ganó. ¿Por qué? Porque si tú estabas bien, estabas feliz, emprendiste un nuevo camino, la persona te lleva al pasado, te lleva a vibrar, mar, a pelear, a lo peor de ti. Desde el momento que una persona se pone a hacer algún trabajo de venganza o de castigo, o alguno de estos trabajos en este nivel vibratorio bajo, ya tu ex o el ex que te intentaba hacer daño ganó. ¿Por qué? Porque ya te ha hecho el daño. El daño es que tú estás empezando a vibrar mal y cada vez peor, y vas por ese camino. De golpe por golpe, tú me dices algo malo, yo te hago algo malo. Tú sigues hablando mal de mí, entonces yo te voy a hacer algo malo. Y eso va a generar un karma. Por lo tanto, la persona ganó. Te quería ver mal, ya te está llevando energéticamente a que estés en lo peor de ti mismo. Entonces los rituales o las magias o las alquimias deben ir por un camino de sanación. ¿Por qué no todos los brujos dicen esto? Y muchos brujos ofrecen el trabajo de venganza o de castigo. Por dos razones elementales. Es que el nivel de conciencia de esos brujos es muy bajo, por lo tanto no conciben esto que yo estoy explicando. Más bien conciben la venganza. Porque eso es una manera de decir que el ritual es para hacer justicia. Es una manera de decir que es una venganza y nada más. Segundo motivo, el dinero. La gente que busca este tipo de trabajo paga mucho dinero. Y esa misma gente, cuando empieza a entender esto que explico de la sanación, no paga la misma cantidad de dinero o no paga o no le suele prestar atención. Suele decir, bueno, lo dejo en manos de Dios. ¿Qué? Es lo mismo que decir nada. Es una fórmula que utiliza la gente para no hacerse cargo de manera consciente de su propio proceso de sanación. Y después eso también tiene consecuencia. El que tenga oído para oír, que oiga, que lo entienda. Y el que no lo entiende, todo bien. Entonces, ser brujo, mago, no es hacer a las personas rituales que le van a generar mal karma, que la van a hacer vibrar peor y que la van a hacer poner energía en algo del pasado que ya no representa ni tu presente ni tu futuro. Hacer este trabajo es poner la energía en el camino adecuado para que tú logres felicidad, bienestar, amor y prosperidad. No. El brujo poderoso no es el que te hace hacer rituales que no te van a servir más que para joderte y para pagarle dinero al brujo. Pero vuelvo a lo mismo. El que lo quiere entender lo entiende. El que no lo quiere entender puede ir y buscar trabajo para callar la boca, para castigar, para asalar y todo eso, y experimentar ese nivel. Y solo se va a dar cuenta.